El hombre cuando inventa un verso o una oración o un pensamiento Recién entonces se vuelve multitud Mientras tanto es un solitario Recién se hace mucha gente, él se hace mucha gente Cuando expone algo, algo denso y profundo Algo que viene en tercera dimensión Ya no es él, ya es Es él más mucho sentido Voy por lo mío pero sin alarde Si se deshuida con hake mate Voy por la money pa' tener mi planté Así me derrumbe, te voy a levantarme Tengo lo mío y no lo presumo No me jodas porque desbajo los humos Mala vibra usando buenos humos No se compare como yo ninguno Vengo con un porte que no puedes igualar Me meto en un trote y no me puedes alcanzar Sabes que yo no soy flex, soy el original También puedo hacer drill y a todo superar Puedo presumir a cualquier gema Pero tampoco ando con una cualquiera Peso pesado yo pongo en las reglas el fat boy Que mueve la escena Que mueve la escena Que mueve la escena Que mueve la escena Soy el fat boy que mueve la escena Soy genial En verdad no lo sé Explétenlo mi fe Lo que dicta mi voz Al contrario de vos Yo no juego mijo Solo juego la play Hace un poquito el estrés Tres, 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 tres Estoy en la mía, quiero avanzar Placeres, claro que quiero probar Una vaca de gaze Mientras navego en el face Face to face como te de la gana Quemando ramas desde la mañana Voy pa' el estudio, directo a grabar Empieza mi ritual Movimiento en la esquina En silencio te guías Mira al frente maniga En nadie se confía Un peso en el bolsillo Es un amigo más Siempre que estés pelado Los reales están Vuelvo y te lo repito En culos no confío Mis hermanos están Desde que comencé Music, trago y dinero Una puta en mi cama Yo no busco la fama Todo bajo perfil Soy genial En verdad no lo sé Estoy creyendo mi fe Lo que dicta mi voz Al contrario de vos Yo no juego mijo Solo juego la play Hace un poquito el estrés Soy genial En verdad no lo sé Estoy creyendo mi fe Lo que dicta mi voz Al contrario de vos Yo no juego mijo Solo juego la play Hace un poquito el estrés Tres, tres, tres Yeah Me veo el caos Me veo el caos Yeah Matioc Yeah Con respecto de interés Breve